3, 2, 3, va Me quieren agitar, me sientan agitan Son como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán, que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Son como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré Te amaré, te amaré por siempre Nena, no te quedes en la cama Que los viajitos se van a atrasar Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre De la noche que quedes en la cama Que los viajeros se van a atrasar Y yo te amaré, te amaré Y yo te amaré, te amaré